Te compré las nores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si yo noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar contigo todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo pierdo el cigarro Mientras yo consume, nosotros estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si lleno yo madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas conectadas con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos rezamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana Vos te voy a rogar 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 Dice